Y Oaxaca, nuestros compañeros maestros, pues están en esta lucha de esa mal reforma educativa. En realidad, está destinada a normar las relaciones laborales, más que dar una situación de servicio, de infraestructura a la educación. La educación en Oaxaca está abandonada. Mismo Morena invita a los militantes a que participemos en este movimiento y que el día 26 de junio participemos en una marcha que está convocando nuestro dirigente nacional del ángel de la independencia hacia el Zócalo. Pero esta es una acción de un gobierno neofascista, un gobierno que quiere, que olvida el diálogo, que empieza a reprimir, que empieza a criminalizar a las organizaciones y a los movimientos sociales y a los luchadores sociales también. La provocación de poner unas bombas en las cajas fue del gobierno. El gobierno está provocando, está creando una serie de condiciones para reprimir. Ese es el ABC de la represión. Ese es lo que hacen ellos. Por eso nosotros queremos paz. Nosotros llamamos al diálogo. ¡Gracias!